¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Arto Sketch y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, con esto vamos a empezar una nueva sección. Es otro proyecto que también quiero que sea grabado para el canal. Vamos a ir viendo los avances semanales o si se puede más por semana, bueno, los vamos a grabar. Pero quiero que llevemos todo el proceso de principio a fin de esta obra. Les explico rápido el contexto. Es una casa en un fraccionamiento. Ya está construida, es de dos niveles, aproximadamente 220 metros cuadrados de construcción. Pero el cliente necesita un piso más. Entonces, bueno, la casa ya está preparada para eso. Está preparada para recibir otro piso. Además de que la parte donde están las escaleras tienen un domo. O bueno, no, varios domos pequeños. Pero está preparada para eso, para continuar la escalera, romper esa parte de los domos. Y llegar a un tercer piso que sería ya donde vamos a entrar nosotros, donde vamos a hacer nuestra obra. Y bueno, vamos a ver, ya tenemos algo de avance. Ya empezamos con los preliminares, ya empezamos inclusive a desplantar muros. Es lo que llevamos de avance en esta semana. Quiero que me acompañen a la obra y les voy a mostrar lo que tenemos hasta la fecha. Qué es lo que va a hacer de este proyecto. Les voy a mostrar unas perspectivas para que vean más o menos qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Acabamos de llegar a la casa. Este es donde vamos a hacer el tercer nivel. Se dan cuenta ya se ven nuestros castillos. Pusimos este elemento aquí para tapar la vista entre la colindancia con los vecinos y nosotros. Para que podamos trabajar un poco más a gusto. Pusimos una estructura nada más de herrería con tubos y pusimos unas lonas. De esta forma tratamos también de no molestar a los vecinos. No invadir su privacidad y demás. También en nuestro proyecto no vamos a poner ventana en esta parte. Pero bueno, esta es la fachada que tenemos. Este es el acceso principal. Una recámara principal en planta alta. Hasta ahorita estamos en dos niveles. Pero nosotros vamos a hacer el siguiente piso. Vamos a entrar a la casa y les voy a explicar otro poquito rápido. Para que vean lo que comprende este proyecto. Este es el interior en la planta baja. Esta escalera es la que vamos a continuar. Con la misma forma para llegar hasta el nivel de azotea actual. Que va a ser nuestro tercer piso. Acá donde están los domos vamos a demoler. Para las demoliciones ya van a ver ustedes en el proceso. Vamos a poner una estructura acá para que no caigan los pedazos. Vamos a tratar de minorizar todos los imprevistos. Todo lo que podamos causar. Porque esta casa está habitada. Entonces no podemos darle mucha lata a los que están viviendo ahorita. Vamos a emplayar con plásticos y demás. Pero bueno, este es el elemento que vamos a quitar. Toda esta losa. Y vamos a continuar nuestra escalera. También vamos a hacer refuerzos aquí con acero. Unas traves, un castillo y demás. Esta es la casa. Nuevo proyecto. Proyecto Moratilla. Así le pusimos nada más porque así se llama el fraccionamiento. Pero vean, tenemos espacios cómodos en realidad para trabajar. Todo este patio trasero es donde estamos guardando ahorita el material. Donde estamos aventando el escombro. Para los preliminares de esta obra lo que hicimos fue quitar todo el impermeabilizante. Les voy a estar mostrando algunas imágenes. Quitamos todo el impermeabilizante. Después demolimos el relleno, todo el entortado que tenía para las pendientes. Ya que era una azotea. Entonces toda la pendiente que tenían las descargas pluviales la tuvimos que demoler. Para dejar el nivel de losa plano. Todo a un mismo nivel. Y bueno, ahorita tienen esta escalera marina que es como daban el mantenimiento a esa parte. Pero nosotros lo estamos usando provisional para subir a esa área. Y ya después que tengamos el cubo de escalera, bueno, va a ser más fácil el acceso. Ahorita todo el acarreo y lo demás es por polea. Pero bueno, vamos a la parte de arriba y les voy a explicar cómo va a ser el proyecto. Vamos a tener un gimnasio, una recamia principal y una terraza. Aquí ya estamos en la azotea. Ya está avanzada la obra. Este es el fin de la semana 1. Tenemos algunos días de más de trabajar. Pero esto es lo que tenemos en el avance de aproximadamente 10 días. Aquí ya están los maestros desplantando muros. Grabé algunas imágenes de los trabajos anteriores. Cuando demolimos, cuando fuimos retirando el escombro. Les voy a dejar acá esas imágenes. Ahorita ya estamos en el tiempo de hacer todos los trazos. Ya hicimos el trazo de todos, todos los muros. Estos domos se van a eliminar. Este va a ser el cubo de escalera. Entonces vamos a abrir algunas ventanas sobre muro. Para que no le quitemos toda la luz al interior de la casa. Vamos a tener otros trabajos también en planta baja. Que los van a ir viendo después. Pero bueno, a ver, les voy a mostrar estas imágenes. Así es como va a quedar el proyecto. Así tenemos el render. Esto va a ser la terraza. En esta parte tenemos la recámara principal. Este domo se va a eliminar. Hasta ahí se termina esta tubería. Nuestra nueva tubería que va a quedar para descargar el agua pluvial de la azotea. Y lo del baño va a quedar en esa esquina. Todo esto va a ser baño con tina. Este va a ser un proyecto de tipo residencial. Van a ser acabados también de primera calidad. Y luego el área del vestidor. Todo esto va a quedar como recámara principal. Una recámara de cuatro y medio por cuatro y medio. Aproximadamente centímetros más, centímetros menos. Aquí tenemos un balcón. Un pequeño balcón. Y todo este espacio va a ser un gimnasio. El área para un gimnasio. Tenemos aquí el recibimiento. Todo esto va a quedar como vestíbulo. Es pequeño. Pero bueno, va a ser un vestíbulo que te va a distribuir. Hacia donde quieres ir. Si quieres ingresar. Hacia la terraza. Si quieres ir hacia la recámara principal. O si quieres ir hacia el gimnasio. Entonces, el cliente lo que quería era un espacio para él. Pero que también la gente que habitara en la casa tuviera acceso a estas áreas comunes. Que sería la terraza y el gimnasio. Entonces, aquí tenemos un cancel grande, grande. Aproximadamente tres metros. Para darle la vista a los árboles. Que era lo que él quería aprovechar. Esta vista a los árboles. Que ya tenemos muy cerca la corona de los árboles. Pero igual, es vida. La naturaleza es vida. Entonces, nos va a servir un poco para ventilar. Para iluminar. Y también para vista. Para ambientar el espacio. De ese lado no vamos a poner ventanas. Entonces, vamos a poner domos en azotea. Para iluminar también estos espacios. Y que la recámara quede bien, bien iluminada. Pero no colocamos ventanas por la privacidad. Tanto del cliente como del vecino. Bueno, en esta parte sí ya podemos poner un balcón. Porque ya da hacia la calle. Entonces, ahí lo tenemos. El gimnasio. Vean el render. Así es como vamos a trabajar. El tema de las fachadas. Aún no lo tenemos definido. Pero se los voy a mostrar en próximos videos. Ya vamos bastante avanzados. El refuerzo está bien calculado. Todo ya está con cálculo estructural y demás. Y bueno, esta terraza va a ser muy similar a Proyecto Luxury. Algunos espacios. Por ejemplo, aquí lo que vamos a utilizar para el relleno de la terraza. La terraza. Vamos a tener una pérgola igual similar. Ya van a ir viendo poco a poco. Pero bueno, este es el primer video de este proyecto. Proyecto Moratilla. Espero que les guste. Que también sigan aprendiendo un poco de los procesos. Que les voy mostrando en mis videos. Apoyen también esta obra. Síganla. Vamos a meter acabados de lujos. Cosas que no hemos visto en otros proyectos. Y bueno, sin nada más que decir. Así es como vamos a terminar este video. Ya saben, si les gustó dejen su like. Si no estás suscrito a mi canal. Te invito a que lo hagas. Y a que actives el botoncito de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy ArtoSketch. Nos vemos la próxima.